A mí me llaman el negrito del batey, porque el trabajo para mí es un enemigo El trabajar yo se lo dejo todo al güey, porque el trabajo lo hizo días como castigo A mí me gusta el merengue apambillao, con una negra retrenchera y buena moza A mí me gusta bailar de medio lado y bailar acotecao, con una negra bien sabrosa Pero esto es una cosa sabrosura, dígalo usted vieja fama A mí me llaman la negrita del batey, porque el trabajo para mí es un enemigo El trabajar yo se lo dejo todo al güey, porque el trabajo lo hizo días como castigo A mí me gusta bailar lo apambillao, con ese negro que te vuelvo y se hago hermoso A mí me gusta bailar de medio lado y bailar acotecao, con ese negro bien sabroso Ey, qué rico eso, ¿no? Dime ese sapín, sabrosura Y dime si no es verdad, el merengue es mucho mejor Oye, dime si no es verdad, el merengue es mucho mejor Porque eso no es trabajar, a mí me causa dolor Pero que mira, mira que eso no es trabajar, a mí me causa dolor Mucho trabajo en buen manzo, pero nunca le da el dengue Mucho trabajo en buen manzo, pero nunca le da el dengue Pero yo nunca me canso De bailar un buen merengue Pero yo nunca me canso De bailar un buen merengue ¡Que viva Joseito! ¡El rey del merengue, hombre! ¡Cómo! ¡La sabrosura! Pero esto es una cosa ¿Se acabó?